Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu Para orar y bendecir el nombre de Jesucristo Para creer que por mí en la cruz ha vencido Para vencer, sí Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu Para orar que los enfermos sean sanados Para creer que los oprimidos se han liberado Para vencer, sí Tengo el poder de su santo espíritu Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu Para orar y bendecir el nombre de Jesucristo Para creer que por mí en la cruz ha vencido Para vencer, sí Tengo la unción de Cristo Tengo el poder de su santo espíritu 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 Para orar que los enfermos sean sanados Para orar que los enfermos sean sanados Para creer que los oprimidos se han liberado Para vencer, sí Tengo el poder de su santo espíritu Tengo la unción del santo Tengo la unción del santo